Con quien se apoya, quien la pide, Flores, que va a hacer Flores, el 10, el que sabe, el que reparte el queso, el disparo, muy bien como puede Barreiro, rechazando el esférico, se tiene que apoyar con el Shaggy, no ve por donde va a hacer daño, el escano, el pase filtrado, atención con el taquito, quien le pega, puede ser un golazo, puede ser un golazo, Gol, gol, de Morelia, lo que acaba de hacer el conjunto de Monarcas, Flores le da un pasecito a la red.